Cuando tu contraparte te ataca, no reacciones. Hay que tener cuidado porque muchas veces cuando estamos tratando de negociar, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando estamos tratando de negociar en base a nuestros intereses y no en posiciones, que es el método de Harvard, lo que sale es que cuando la contraparte está atacando, hay una forma mucho mejor de manejar esos ataques. Esos ataques, tratarlos como una opción más. Dentro de los siete elementos del método de Harvard, esa es una opción más. Y tenés que demostrarles, hacerles ver a ellos que, bueno, esto es una opción más y cómo podemos mejorarlo. Descubrir, ¿no es cierto?, que hay debajo de cada uno de esos ataques, de cada uno de esos puntos que ellos están trayendo a la mesa. Tú viste en mi libro, Nunca temas negociar, cuando hablo del problema, cómo identificamos el problema. Ahí está, justamente, si vos te esforzas a identificar y entender ese problema, a entender, a buscar, es donde vas a poder utilizar la energía de él para tu fuerza. ¿No es cierto? Y uno parece que esto no tiene solución, que cuando el otro te ataca, vos tenés que reaccionar. Para nada, al contrario, cuando el otro te ataca, lo tomás como algo más. Y podés hacer preguntas hipotéticamente, si nosotros aceptaríamos esta posición, si nosotros haríamos esto, ¿cómo vos verías tal cosa? A ver, déjame comprender un poco más. Estoy dispuesto a ver eso y analizarlo con las alternativas que tenemos. Trabajar de esa forma, cuando ellos están atacando, en vez de vos, no, no me ataques, y empezar a eso, no, yo no te ataco, y empezar en esa discusión, utiliza eso. Y decir, mira vos, qué interesante, eso está acá, esto está acá, esto podríamos hacer. Con la base, con la idea de ellos tienen, con la opción que ellos tienen. El segundo punto es, también es el ataque a tus ideas. Cuando directamente están atacando tus ideas, ¿qué haces? No las defiendas. Evita esa tentación de agarrar y ponerte a defender. Ponerte a defender, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué lo otro? Evita esa tentación. Deja que las critiquen y pedirle consejos, ¿por qué ves así? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo harías? No pidas que acepten tus ideas de mano, sino examina de dónde viene eso. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que prácticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes. Y yo sé que muchas veces parece imposible esto, Pero la mejor forma es dejar que esa energía que la otra persona está tratando de atacar, de empujar en vos, que esa energía, esa fuerza, la utilices para poder atacar de vuelta. Llegar llevar el proceso, ¿no es cierto? Pedir consejos y poné preguntas. Las preguntas generan una fuerza, porque las preguntas, hay mucha gente dice statement, ¿viste? Dice una afirmación, pero la afirmación trae controversia, ¿no? Pero una pregunta hace que ambas partes piensen que empecemos todos a trabajar, y eso es lo que vos querés. Que no tener que defender, sino tener que ayudar a que esa crítica, a ese consejo que ellos ven, cómo nosotros podemos ver ese obstáculo y convertirlo. El obstáculo es parte del camino, ¿no? El obstáculo tiene que ser parte del camino. En mi libro yo lo explico, y es importantísimo. Importantísimo que trabajemos en base a eso. No dejarnos llevar por el hecho de que si él me está atacando, si él está jugando en su posición, yo tengo que jugar mi posición. Porque nunca lo vas a desarmar a la contraparte. La mejor forma de desarmar a la contraparte es no jugar el juego de ellos. Establece hipotéticamente qué haríamos en este caso, qué haríamos con esto otro, qué otras críticas, qué obstáculos veríamos, qué elementos son esenciales en el proceso, cómo ellos los ven. Todo eso va a ayudar a que la contraparte no esté tan motivada a seguir criticándote. Porque mientras más vos defiendas, más van a criticar. Porque el gran problema acá es que cuando vos estás defendiendo mucho algo, vos estás generando la posición. Estás generando vos que el otro tenga que explicar la posición más y más. Y mientras más explique la posición, más se focaliza, más se concentra en defenderla. Más difícil te va a hacer a vos moverlo desde ahí. Entonces, trata de no llevar, trata de no confrontar, trata de trabajar con el problema. Y cuando ellos te atacan eso, lo que tenemos que hacer es marcar bien que una cosa soy yo, otra cosa es él y otra cosa es el problema. El problema es lo que hay que atacar. Tenemos que atacar el problema, no entre nosotros. Entonces, eso te va a ayudar a generar una empatía, a generar que ellos, bueno, empiecen a ver, bueno, puede haber otras ideas, puede haber otras soluciones, como lo está viendo Pablo. La mejor forma es de esta. Prepárate, busca esta hoja, está acá abajo. La preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos. Eso es lo que genera. Mucha gente no se da cuenta, pero la preparación nos da ese poder de pensar, ese poder de entender lo que nosotros, lo que está sucediendo con lo que realmente yo no quiero o quiero que suceda. Y el tercer punto que quiero dar es, ¿qué hacemos cuando nos ataquen personalmente? Obviamente, no mostrar resistencia. Cuando son insultos, obviamente uno tiene que poner límites, tiene que aclarar, pero no vayas vos a atacar. Aclarar de que eso no es una buena forma de discutir, una buena forma de hablar. Pero no vayas a atacar, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa. Lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue. Si te está atacando en forma personal, déjalo, bueno, pero ¿por qué lo ves así? ¿Y cómo lo ves? Como que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema. Que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema. Y cuando él haya terminado ese ataque y todo, bueno, ahí nos focalizamos en el problema. Cuando vos ataques el problema, no te olvides nunca. Ahora, dos cosas fundamentales para buenos negociadores. Es siempre hacer preguntas. Y cuando hacemos las preguntas para que ellos tengan la posibilidad de pensar, ¿no? Y empezar a darnos respuestas en base a eso, que eso me da información a mí. Es los silencios. Los silencios, trabajalos de forma tal de que no te incomoden a vos. Porque mucha gente hace muy buenas preguntas, le empiezan a responder y hacen otra pregunta. No, no da el silencio, ese silencio que a veces es un poco incómodo para que la persona haga una transición y empiece a pensar mejor en otras partes del acuerdo. Y que hable. Acuérdate, esta forma, nosotros nos están atacando. Entonces, la mejor forma es no defendernos. Es ver esa posición contundente que ellos tienen. Ayudarlos a ellos a que sea una opción más, ¿cierto? Sea una hipótesis más. Si me atacan las ideas, no defenderlas. Dejar la buena idea siempre. Yo estaba en una campaña política en Argentina. Y el gobernador dijo, cuando estábamos trabajando en la campaña política, si es una buena idea, las buenas ideas se defienden solas. Entonces, ahí está en dónde tenemos que trabajar. Siempre trabajemos eso. Como la parte del ataque personal. Al ataque personal, no nos defendamos, dejemos que se desahogue y empecemos a trabajar en base a eso. No vas a poder negociar bien si no bajas esta hoja. Esta hoja te da los 10 puntos más importantes que tenés que tener en cuenta en toda negociación. Que te va a ayudar, que te va a poner una perspectiva. De esa forma vas a generar mejores opciones. Vas a ver opciones de mutuo beneficio. Vas a generar buenas preguntas. Vas a saber pedir. Vas a ver cómo navegar este momento. Y te invito a que bajes, a que busques el libro mío, Nunca temas negociar. Acá está, Nunca temas negociar de Amazon. Te va a llevar unas 5 horas leerlo. Es espectacular. Tiene todos los puntos más importantes para navegar dentro de una negociación. Por eso yo pongo 7 principios. Estos 7 principios también pueden convertirse en 7 pasos. Para ayudar justamente a toda nuestra comunidad a que negocie mejor. Vamos ya mismo a ver los 7 principios. Este, los 7 principios de este libro. De la empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a ver el video.